amigos como estan? gusto saludarlos, estamos nuevamente aquí en Okichobi, la verdad pues es un evento grande, de lo más chingón que habíamos visto, pues la verdad pues me siento muy contento y muy agradecido, aquí me tomaron en cuenta, aquí somos algo importante en la vida, pues no solo yo, también otras personas, y hoy estoy muy agradecido porque estoy conociendo tanto como artistas, y tanto como otras personas de las páginas, y también yo los considero como famosos, y ustedes también creo que lo han visto, lo han seguido, pero ahorita está a mi lado y se los presento, como estas? gusto saludarte, gracias el gusto es mío, pues aquí andamos, miren mi nombre es Gregorio León de Bailes en Estados Unidos, gracias, me da un gusto saludar a tu amigo, gracias a ti, gracias a ti, imagínate, estás aquí en el evento, vean el tourito, pero lastimosamente me fui temprano, ya no pude realizar el video, y hasta que hoy tengo la oportunidad, pues a tu mano, te agradezco, siga adelante, porque sabes que, porque hay personas que están, este, tristes, están, no sé, se encuentran en un estado que no tienen ganas de salir, pero ven tu página, ven el show que se presenta, más los grupos, y la verdad pues eso ayuda a las personas, para que les sacamos una sonrisa, tanto como los tuyos y los míos, les sacamos una sonrisa, para entretenerlos un rato, sea música de los buenos, de su favorito, no es de su favorito, pero chiste, es que ustedes se entretengan, y tu también formas parte de la gente, no solo entretenerlos, porque también, estás llevando muchos grupos de diferentes lugares, y puedes contar un poquito de eso, si claro, pues nosotros, prácticamente, ya nos definen como creador de contenido, creador de contenido, y pues ahí transmitimos los eventos, los en vivos, y la verdad pues eso que estás diciendo, tiene mucho de razón, porque lo mismo me dice la gente, cuando no te tengo nada que hacer, me voy a la página de bailes en Estados Unidos, y me divierto, y pues la verdad, lo hacemos con gusto, de corazón, y gracias también a ti, por seguirnos, y gracias a tu público que va a ver este video, y pues hay que echarle ganas, porque me sucede bastante, si, y ya saben, personalmente pues, me pueden encontrar en todas las redes, en Facebook como bailes en Estados Unidos, Instagram, bailes en Estados Unidos, TikTok, Snapchat también, y en el canal de YouTube, claro, no solo yo lo sigo, también los invito, para que vayan a seguir la página, porque la verdad, pues él sube diferentes contenidos, de diferentes lugares, porque él está viajando todo alrededor, y la verdad, pues nosotros somos local aquí, si yo lo sigo, los invito también, para que nos vayan a chequear, denle un like, y ustedes saben, que entre más lo apoyan, nosotros vamos a seguir más adelante, no es fácil, pero, lo hacemos, a modo de ustedes, para llevarles un poquito de, de, de contenido, para que ustedes se lleguen felices, así es, así que apóyenlo, Kokoro, en YouTube, en Facebook, y Kokoro 502 en YouTube, así que síganlo, porque él también quiere crecer, quiere seguir avanzando, y esto de eso se trata, las redes, y si usted ve un video de él, compártanlo, por lo menos denle me gusta, o déjenle un comentario, dile me gusta, y también, ¿saben qué? ahorita con las redes, si no le gusta, el contenido, y él lo puede mejorar, dígale, hey, me gustaría que lo hicieras de esta manera, un consejo, no cae tan mal, para seguir superando, porque nosotros aprendemos, y ustedes son la fuerza, para nosotros, seguir avanzando, así que síganlo, mi compadre, este, ¿a dónde te diriges, para la gente, se lo escucha? la próxima semana, si Dios quiere, me voy para el área de Los Ángeles, allá voy a estar con el Durango Fest, en Pico Rivera, es por Arena, y voy a estar por Fresno, eso, primera vez que voy a California, y después regreso a Nueva York, y después me voy a Las Carolinas, así que, si usted quiere estar, usted quiere estar enterada, o enterado, de lo que hacemos, como bailes en Estados Unidos, pues ya saben, bien fácil, pongan a las redes, bailes, en Estados Unidos, y también quiero recalcar, ya que estos meses, que queda, el final de este año, viene, muchos eventos, muchos grupos, tanto en Restaurante Las Reinas, y como en el jefe, de jefe, el Torito Night Club, así que me despido, gracias a ti, gusto con lo suelo, y nos vemos, saludos, hasta luego, gracias.